Demet Ozdemir fue al concierto de Justin Timberlake. Su estilo asertivo llamó la atención. La famosa actriz Demet Ozdemir asistió al concierto de Justin Timberlake celebrado en Múnich, Alemania. El estilo asertivo del bello nombre no pasó desapercibido. Demet Ozdemir fue al concierto de Justin Timberlake. Su estilo asertivo llamó la atención. Timberlake se encuentra actualmente en Europa como parte de The Forget Tomorrow World Tour. Más noticias. Uno de los nombres que participó en la gira fue Demet Ozdemir. El famoso nombre compartió muchas fotografías del concierto realizado en Múnich, Alemania. Demet Ozdemir fue al concierto de Justin Timberlake. Su estilo asertivo llamó la atención. Listado secuencialmente. La bella actriz Demet Ozdemir, que apareció en proyectos como Adnfara, Zilek Kokusu y Ask Tactics, se hizo un nombre con sus publicaciones del concierto del mundialmente famoso cantante Justin Timberlake. Demet Ozdemir fue al concierto de Justin Timberlake. Su estilo asertivo llamó la atención. Ozdemir, que vestía un corpiño de satén rojo con un top corto blanco, completó el conjunto con sus jeans. Demet Ozdemir fue al concierto de Justin Timberlake. Su estilo asertivo llamó la atención.